Joder, es que esto me encanta, eh. El diario L'Equipe, madre mía que voy a destrozar todo. El diario L'Equipe acaba de publicar, ojo, última hora, publican el lunes. Está prevista una reunión telefónica entre el Paris Saint-Germain y el Barça para tratar el interés de los españoles por Kylian Mbappé. Al Barça le gustaría poder poner varios jugadores en esa balanza, madre mía. O sea, eso sí que sería una suma y no lo que tiene que hacer el PSOE para gobernar, ¿no? Madre mía, esta es la última hora de un diario francés, eh. Que sí, es cercano al Paris Saint-Germain, pero no lo olvidemos. El diario central del Paris Saint-Germain es Le Parisien. Le Parisien, ¿no? Ese es el diario oficial, con lo cual L'Equipe, no sé hasta qué punto, vamos a analizarlo todo, pero no sé hasta qué punto, ¿está de coña o puede ser verdad? Pero para eso estoy yo, para dar mi opinión. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Según Le Equipe, el Paris Saint-Germain y el Barça están en contactos con Kylian Mbappé. Evidentemente se han hecho eco. Todas las páginas barcelonistas, todas las páginas madridistas. Es la última hora, sin duda, y la noticia del día, porque además sale desde Francia, ¿no? De hecho, han salido imágenes del pasado de Kylian Mbappé, por ejemplo, con De Jong. Aquí vemos el vídeo. Aquí, justo hace unos minutos que hablaba de ti, jaja. ¿Qué tal? ¿El Barça está bien? Sí, está realmente bien. Oh, es difícil hablar en estos momentos. Bueno, esto se publicó por Mundo Deportivo 27 de septiembre del 2009, ¿no? Ahora empiezan a salir cosas que ya flipo, ¿no? A ver, también bromas, ¿no? Como por ejemplo, Miguel Navarro, un abrazo crack. ¿Pagáis con dinero del Monopoly? Una broma realmente nueva. Nadie nos lo había dicho a los culés, ¿eh? Joder, macho, tener más imaginación a la hora de insultarnos o de meteros con el Barça, ¿no? Bueno, en el día en el que también Fabrizio Romano ha puesto en su Twitter una exclusiva en la cual dice que el Al-Hilal ha presentado una oferta formal al Paris Saint-Germain sin hablar con el propio Kylian Mbappé de 300 millones de euros para fichar a Kylian. Una tarifa récord. También se ha estado hablando en los últimos días que el Paris Saint-Germain podría llegar a dejar sin jugar toda la temporada a Kylian Mbappé. A ver, dicen, ¿esto sería un feo enorme de un club? ¿Podría salir la asociación de jugadores a atacar al Paris Saint-Germain? Vamos a ver, ya lo hicieron con Rabiot, ¿eh? Ya lo hicieron con otros. O sea, quiero decir... Claro, aquí es un tema bastante extraño lo que está pasando en el tema Mbappé, Real Madrid, el propio Paris Saint-Germain, porque normalmente los jugadores presionan para salir, pero lo que quiere hacer Kylian es quedarse en el Paris Saint-Germain. Claro, y el Paris Saint-Germain dice, no, no, renuevas o no vas a jugar. Renuevas o te piras ya. Y Kylian dice, no, no, yo tengo mi contrato, quiero cobrarlo todo, porque por eso se quedó en el Paris Saint-Germain, para cobrar esa millonada. Porque no, seamos sinceros, no fue al Real Madrid, sinceramente, para ganar dinero. Que yo aún flipo, como muchos madridistas, siguen con la misma traca de querer traer a Mbappé, ¿no? O sea, es increíble, o sea, le estoreó, se quedó por pasta, esperó, mintió a Florentino, mintió a los madridistas, y aquí Paz y después, Gloria, y aún le quieren. Es increíble, ¿no? Yo no sé qué pasará con el Barça esta reunión, si es verdad, si es mentira, sinceramente, no lo sé. Pero a nosotros, por ahora, no nos ha hecho nada. Bueno, sí, nos marcó tres goles, pero ya está. Cuando se habla de que el lunes, desde el equipo, el Barça va a hablar con el Paris Saint-Germain vía telefónica, se habla de hoy, de hoy lunes, no del lunes de la semana que viene. A ver, varias cosas. Primero, creo que el Barça, poniendo jugadores encima de la mesa, podría pagar a Mbappé, pero volvemos a lo mismo con el tema de las inscripciones. Creo que es muy complicado. Eso no va a ser. Punto número dos. Si Mbappé se quiso quedar en el Paris Saint-Germain y no ir al Real Madrid, que se habla mucho de que es su sueño ir al Real Madrid, pero realmente tenía pósters de Cristiano Ronaldo, porque cuando estaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, evidentemente vestía la camiseta del Real Madrid y los pósters eran del Real Madrid. Yo creo que ahí mucho madridista se equivoca. Yo creo que puede fichar por cualquiera, sinceramente. Que lo que ocurría era que era fan de Cristiano. Punto. Punto número tres. Creo que esto, una de dos, es una manera de moverse del Paris Saint-Germain o es una manera del Barça para encarecer el fichaje de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. Hay informaciones desde la cadena COPE, desde la cadena SER, de otros periodistas de otras cadenas que dicen que el Madrid está sorprendido con lo que está haciendo el Paris Saint-Germain. Dejándole sin ir, por ejemplo, a la gira. En fin, haciendo movimientos extraños, dicen desde Madrid. Bueno. ¿Queréis saber mi opinión? Mi opinión es que, evidentemente, creo que el Barça no tiene nada que hacer aquí. No pinta nada el Barça. Y creo, y me sigo manteniendo en las mías, que creo que va a llegar este año al Madrid. Creo que sí. Esa es mi opinión. Claro que también ha salido esta información, que el Paris Saint-Germain se plantea ceder a Kylian Mbappé. Pero es que el único club, creo, que podría hacerse con sus servicios, pagando su sueldo como cedido, sería el Real Madrid u otros que tengan más que el Barça, evidentemente, porque estamos hablando otra vez, volvemos a lo mismo, de la masa salarial. Así que yo esto lo veo una estrategia, una estrategia para encarecer, para tocar las narices, incluso te diría yo, de un Paris Saint-Germain cabreado con el Real Madrid, porque creen que tienen un acuerdo para el año que viene, irse gratis, que se quede con dos palmos de narices el Paris Saint-Germain y fichar libremente por el Real Madrid. Y entonces, ¿qué ocurre? Que está utilizando al Barça, mayor enemigo del Real Madrid, para encarecer el precio. O es el Barça o es el Paris Saint-Germain. Uno de los dos. Y me parece, me parece normal. Me parece normal. Pero bueno, yo creo que es que ningún culé se cree realmente esta información. Vamos, yo creo que tenemos dos dedos de frente, ¿no? Salvo que hubiera un milagro, vamos, es que vamos, es que es más fácil, yo creo, que nos caiga un rayo, ¿no? Vamos a ver, François Gallardo, que ya dijo en este canal que cuidado, porque va a fichar esa temporada por el Real Madrid, también avanzó hace unos días en Twitter que no acudiría a la gira con el Paris Saint-Germain y acertó. Hoy ha publicado esto. ¿Kylian Mbappé viajará a Madrid esta semana porque se oficializará su fichaje? ¿El jugador estará en la gira de Estados Unidos? Ni Arabia Saudí, ni Barça, ni Premier League, solo Real Madrid, además, mira, en mayúsculas, va a cumplir su sueño fin boom al lío. Bueno, hay que decir que François Gallardo ha tenido algún que otro patinazo, también con este tema de Mbappé, pero la mayoría de cosas del tema Mbappé las ha acertado y eso hay que contarlo y hay que decirlo, ¿no? Así que nada, majos, dadle un fuerte like, suscribíos y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. Mbappé